La ley por encima de la democracia, esa aseveración es un tanto gruesa, ¿eh? No, sí, quiero decir una cosa. Porque, a juzgar por tus palabras, yo diría que estás diciendo, ah, bueno, pues que les dé la independencia. No, no estoy diciendo eso. Pero eso, ¿qué democracia ha reivindicado o justifica eso? No estoy diciendo eso, Javier, para nada. Ah, bien. Lo que estoy diciendo es que dentro de un sistema democrático se debe poder hablar de todo. Que hay cosas de las que no se puede hablar dentro del sistema salido del año 1978, pues ahí estamos todos de acuerdo. En que hay cosas de las que no se puede hablar y cosas que no es normal que no se pueda hablar. Yo no estoy diciendo que quiera la independencia de Cataluña, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es que las propias limitaciones de nuestro sistema democrático son las que han llevado a la situación que tenemos ahora en Cataluña y que, por lo tanto, dentro de esa lógica es normal que sigan las cosas así. ¿Tú crees en las propias situaciones que tenemos? ¿Tú no crees en San Zapatero o en San Felipe González que fueron vallanando el camino hasta llegar a donde estamos? Independientemente de lo que diga este hombre que va siempre de juerga y habla después. Ábalos. Bueno, bueno, es un modo de justificar que pegue en fuego a Barcelona. Es culpa de nuestras limitaciones democráticas. Es lo que pienso yo. ¿Estás justificando que pegue en fuego a Barcelona? No, en absoluto. ¿Por culpa de las limitaciones democráticas? No, no, no. Era...